Hola, muy buen día a todos. Mi nombre es Gabriel Barrio Nuevo, soy residente de tercer año del servicio de diagnóstico por imágenes del Hospital Italiano de Córdoba, Argentina y el caso clínico imaginológico que les voy a presentar el día de hoy corresponde al área de tórax. Espero que sea de su agrado. Se trata de un paciente masculino de 73 años cuyo motivo de consulta fue disnea clase funcional 3, más edema en miembros inferiores y distensión abdominal leve. Al examen físico presentaba el edema en miembros inferiores mencionado anteriormente, signos de asitis, a nivel cardíaco R1 y R2 normofonéticos con un soplo sistólico dos sextos. Los signos vitales estaban dentro de parámetros normales. Como antecedentes personales patológicos, el paciente presentaba hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca y artrosis. Los antecedentes quirúrgicos eran una mioplastia inguinal derecha en el año 2020 y un reemplazo valvular aórtico en el año 2017. La medicación habitual fue bisoprolol, amiodrona, aspirina y furosemida. Dos parámetros de laboratorio que se encontraron alterados al momento del estudio. Fue una creatinina en sangre de 1.23 mg por decilitro como valor hallado para un valor normal de 0.70 a 1.20 mg por decilitro. Así también se encontraban alterados los parámetros de urea con un valor de 63 mg por decilitro para un normal de 15 a 49 mg por decilitro. A este paciente se le realizó además un ecocardiogramas en el cual se determinó que las cavidades cardíacas se encontraban bien con una función de dirección del ventrículo izquierdo conservado. Pero se observaba en la región pleural una masa organizada que comprimía el ventrículo izquierdo, motivo por el cual se decidió realizar otro método por imágenes para poder determinar el origen. En este caso se realizó una tomografía. Bueno, aquí tenemos la tomografía que se le realizó al paciente. Es una tomografía de tórax en corte axial, de ventana mediastínica y con contraste endovenoso. Algunos hallazgos que podemos encontrar son linfonodos pretraqueares, signos de esternotomía, leve derrame pleural derecho, calcificación de las arterias coronarias y en topografía adyacente a la pared posterior del ventrículo izquierdo. Observamos esta masa con densidad de partes blandas, de bordes netos, que desplaza la cavidad, mide aproximadamente en su eje axial 105 mm por 53 mm de diámetro. Aquí se plantea el diagnóstico diferencial entre lo que podría ser una lesión tumoral, como por ejemplo un nixoma, o un hematoma organizado en primera instancia, que se planteó que podía ser posquirúrgico, pero en realidad la cirugía que había tenido cardíaca el paciente había sido hacía 3 años. Motivo por el cual se decidió realizarle una resonancia magnética cardíaca con contraste para mejor valoración y poder determinar correctamente el origen de la lesión. Estas son las imágenes más representativas de la resonancia magnética cardíaca. Observamos que del lado izquierdo tenemos una secuencia T1, en la zona central la cine balanceado y un estir del lado derecho. De esta forma se identificó una masa de forma lenticular biconvexa, extracardíaca e intrapericárdica, de dimensiones aproximadas, 83 x 43 mm antero-posterior y de derecha a izquierda, que respeta las estructuras adyacentes sin infiltración macroscópica aparente de las mismas y que comprime parcialmente el ventrículo izquierdo, como observamos en esta imagen. La caracterización tisular de las mismas se comportó y hizo intensa en comparación con el miocardio en T1 en condiciones basales, como se observa en la imagen de la izquierda, sin cambios tras la administración del medio de contraste. Fue ligeramente hiperintenso en comparación con el miocardio en T2 y presentó ausencia de captación tardía en la secuencia de perfusión del primer paso. Presentó un real cetardiego presente en pericardio circundante a la masa, pero ausente en la masa de aspecto tumoral. Bueno, esta es la secuencia de cine. Del lado derecho observamos un corte sagital en la cual presenta en la parte posterior del ventrículo izquierdo la misma imagen que habíamos visto en las imágenes anteriores. Del lado izquierdo tenemos la secuencia cine cuatro cámaras y observamos cómo se comporta en forma dinámica la lesión que tenemos al tracente del ventrículo izquierdo. Como habíamos dicho anteriormente, ante la administración del medio de contraste, la lesión se comportó sin realce en fase temprana, intermedia y tardía. Sí había un pequeño realce en la zona del pericardio circundante, pero a nivel de la masa no se observó realce. En tiempo de inversión alto se comportó hipointenso de aspecto heterogéneo. Y finalmente, antes de completar el diagnóstico, se realizó un nuevo ecocardiograma al paciente en el cual se observó prácticamente lo mismo que se observó en el primer ecocardiograma y en el resto de las imágenes que veíamos. Acá tenemos lo que es el ventrículo izquierdo, el centro interventricular y adyacente al ventrículo izquierdo, en la pared posterior, se observa esta imagen que vemos aquí, que es ligeramente hiperecogénico, heterogéneo y que parece tener un movimiento ante las contracciones cardíacas. Entre los diagnósticos diferenciales que se plantearon, tenemos almixoma, hematoma organizado, interatoma pericárdico, rhabdomioma, sarcoma pericárdico, linfoma y cuerpo extraño. En nuestro caso, los principales diagnósticos probables que teníamos era un hematoma organizado versus un cuerpo extraño, ya que la lesión no se comportaba como tumoral. Finalmente, se llegó al diagnóstico de un gosifiboma, que es un tejido compuesto por material textil quirúrgico olvidado que provoca una reacción a cuerpo extraño. Existen dos tipos de reacciones a cuerpo extraño, una aguda con reacción inflamatoria exudativa, con formación de abscesos y los fístulas y una crónica que provoca una reacción fibrótica aséptica con posibles complicaciones futuras. Se calcula una incidencia aproximada de 1 de cada 100 a 5.000 cirugías. Sin embargo, debido a los problemas médicos legales que puede ocasionar, es reportado con menor frecuencia. Los síntomas son poco específicos y dependen mucho de la ubicación y el diagnóstico se basa en estudios por imagen. El tratamiento más adecuado es la intervención quirúrgica para su remoción. En el margen inferior derecho observamos la pieza quirúrgica y bueno, como enseñanza del caso, debemos decir que a pesar de que pase un tiempo prolongado, desde los antecedentes quirúrgicos del paciente u otros antecedentes, hay que tenerlos siempre presentes. Esta es la bibliografía consultada. Espero que les haya gustado y muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias. 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 Gracias.